La denuncia contra la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, realizada por el fiscal Alberto Nisman, muestra el grado de confusión y parálisis en el que se encuentra la causa AMIA. Kirchner llegó a presidente 9 años después del atentado a la AMIA, pero fue el primer presidente que en todas sus intervenciones en las Naciones Unidas habló de terrorismo, de justicia y de AMIA. Ahora, Nisman debería aclarar si la denuncia contra la Presidenta tiene alguna relación con la reciente decisión de separar a Estiuso de los servicios de inteligencia o con la cercanía del inicio del juicio por encubrimiento. Tal es el compromiso presidencial con la causa AMIA que el único otro tema mencionado tantas veces en sus discursos ante las Naciones Unidas es la causa Malvinas. Ahora nos enteramos que mientras Cristina Kirchner hacía de la causa AMIA una cuestión de Estado, el fiscal Alberto Nisman la investigaba. Nisman debería aclarar qué lo llevó a tomar esa decisión sin informarle al juez de la causa AMIA, Rodolfo Canicova Corral. Y más grave aún, si lo consultó u obedeció a la gente de inteligencia Jaime Estiuso. ¿No es la obligación de Nisman que el juez pueda indagar a los sospechosos que surgen del trabajo realizado por él mismo? ¿Cómo explica que sea el motor y el ideólogo de haber trabado la posibilidad por primera vez en 20 años que el juez indague a los sospechosos, que los servicios de inteligencia conduzcan el poder judicial nos remite a las noches más negras de la historia de las dictaduras en nuestro país y en el resto del mundo? Desde el 2003 hasta la fecha, los presidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner firmaron 9 decretos que marcan un hito histórico en la investigación de la AMIA. Los mismos tenían por objeto desclasificar toda la documentación vinculada con el atentado de la AMIA en todos los ámbitos. Si el fiscal Nisman no realizó con eficiencia su trabajo, no puede aducir que fue por falta de instrumentos legales. Estoy seguro de que todas estas idas y venidas del fiscal Nisman serán una nueva frustración para quienes buscamos la verdad y el castigo en la causa AMIA, pero tal vez sirvan para que el fiscal Nisman baje el dedo acusador y presente las pruebas y los testigos. Sí. Que dé a conocer los nombres de los testigos que le aportaron las pruebas. Que permita a todos los argentinos, y en especial a los familiares de las víctimas, evaluar su trabajo. En los raíces mediáticos que realizó el fiscal, hay un punto central que no explicó. ¿Cómo íbamos a girar de la acusación de la participación iraní a la acusación de unos fachos locales, sin su propia participación, siendo el fiscal Nisman el único responsable de la investigación de la causa AMIA desde el año 2005? La Cancillería emite este comunicado y no se va a prestar al show mediático del fiscal Alberto Nisman y los medios de comunicación que lo promueven, y lo vamos a hacer por respeto a las víctimas que para algunos solo son un instrumento o ariete para usar en la política nacional e internacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!